Nos toca un tema muy importante, ¿verdad? Estaba yo meditando yo con respecto a este tema, muchos personajes en la historia, ¿verdad? Nosotros, ¿cuánta gente no admira, por ejemplo, un buen beisbolista, un buen jugador como un Messi, ¿verdad? Personajes que tienen, han sobresalido, que saben manejar lo que es el fútbol, saben manejar lo que es el beisbol, saben manejar lo que es auto, por ejemplo, en fórmula, de carreras de auto, saben manejar, saben controlar todas esas cosas, pero hay cosas en nuestro ser interior que cuesta controlar, ¿verdad? Nos cuesta tener el control. Y estoy hablando del dominio propio, que yo creo que es un tema de suma importancia que es necesario tocar en este programa. Sí, es cierto, el dominio propio es algo básico para que nosotros podamos alcanzar una victoria o queremos ser excelentes en ciertas áreas o en ciertas profesiones o, como mencionaba mi hermano aquí, un buen atleta, si no tiene dominio propio de su propio cuerpo, no logra manejarlo para exigir lo que su capacidad le requiere para hacer un buen desempeño de su profesión. Así mismo nosotros como cristianos tenemos que tener un dominio propio hacia muchas cosas que nos quieren distraer de lo que es la vida, la eternidad, que es el regalo que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros. Amén, así es. En el libro de Hechos, capítulo 24, verso 25, dice, Y al disertar Pablo sobre la justicia, note bien este pasaje, es muy interesante, Hechos 24, 25, dice, Y al disertar Pablo sobre la justicia, está hablando el primero, la justicia, el primer tema que estaba tocando el apóstol Pablo. Segundo dice, el dominio propio. Y luego el tercer tema es, y el juicio venidero. Dice, Félix atemorizado dijo, Vete por ahora, pero cuando tenga tiempo, te mandaré llamar. Realmente aquí el apóstol Pablo estaba, dio tres temas, de un solo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, como que tuvo un buen tiempo con Félix, que era un personaje muy importante en esa época. Empezó a hablar, desarrollar ese tema de la justicia. Por ejemplo, hablar de la justicia, yo creo que es un tema muy importante para los hijos de Dios. Hay que ser justos y Dios nos ha justificado a través de su sangre. Pero luego habló del dominio propio. ¿Por qué el apóstol Pablo puso este tema en medio de dos temas importantes? En medio de la justicia, en medio del juicio venidero. En otras palabras, habló un tema de rasgo de carácter. Porque el dominio propio es un rasgo de carácter, que tenemos que tener carácter. En sí, esta palabra del dominio propio es sumamente importante porque estaba viendo yo el significado aquí, que en griego es enkrateía, que quiere decir específicamente, dice, continencia. Esa templanza, es una actitud que nosotros tenemos que tener, manejar eso, porque si no, de otra manera no podemos. Sí, exactamente. Yo aquí tenía una definición de lo que es dominio propio y templanza. Voy a leer la del dominio propio. Dice, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y que no éstas nos controlen a nosotros. Por eso Pablo ahí decía la justicia, porque muchas veces cuando nosotros impartimos la justicia, si somos muy blandos, nos dejamos llevar por las emociones y no hacemos una decisión justa. Y al mismo tiempo hablando de escatología, cuando la escatología se nos revela, nos emociona de tal modo que a veces el juicio no puede ser exacto. Entonces, el dominio propio tiene que estar entre estas dos grandes cosas que son para un cristiano, para acogerlo todo con sabiduría, con templanza. Ahora la templanza, dice, le voy a dar el versículo, quiero decir la definición. La templanza es la virtud moral que regula la atracción de los placeres. Procura el equilibrio del uso y disfrutar de los bienes creados. asegura el dominio y la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos a un límite de honestidad. O sea, es bien tremendo. O sea, que la templanza es aquello que nos mantiene, no nos dejamos dominar ni por las emociones, ni por las debilidades. Esto es lo que... Impresionante. Me gustó mucho ese significado, porque mantiene los deseos a un límite, dice. Porque el ser humano es como... Si no tiene el Espíritu Santo, es como un animal salvaje. Es cierto. O sea, no tiene límites. Nosotros vemos, por ejemplo, en las películas, no solo en las películas, sino que vemos lo que hoy en el mundo, ¿verdad?, lo que se está, lo que se ve, realmente pareciera ser que la gente no tiene control de sus actos. Pareciera ser como que la gente no tiene control de todo lo que hace. Y nosotros vemos... Hace poco estaba viendo las noticias, muertes, o sea, que hay un descontrol de su propio carácter. Es interesante. Hay un pensamiento que me gustó mucho del presidente Lyndon Johnson, que es interesante lo que encontré y dije, yo lo voy a decir aquí. Dice, durante su periodo como presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson andaba de sobrepeso. O sea, que era como yo, ¿verdad? Como nosotros. Dice, andaba de sobrepeso. Un día su esposa le retó con esta franca aserción. Dice, no podrás gobernar al país si no puedes gobernarte a ti mismo. Es interesante. Yo creo que los casados, ¿verdad?, ellos saben de que la esposa siempre dice la verdad. Cuando les dan una, les dicen alguna verdad. Muchas esposas a veces dicen, ¿no será que te está quedando pequeña la camisa? Hay cosas que dicen, ¿verdad? En este caso, la esposa de este presidente le dice, ¿cómo vas a gobernar un país si puedes gobernarte a ti mismo? En este caso, es el significado de la templanza, ¿verdad? Tener el control, ¿verdad? Porque a veces necesitamos nosotros ese, no a veces, sino que necesitamos siempre tener ese dominio propio. Más adelante vamos a ver algunas cosas impresionantes como ese, si nosotros no dominamos ese, tenemos ese dominio propio, alguien más nos está dominando. Sí, es interesante esta parte de la definición que dice, asegura el dominio y la voluntad de los instintos. Nosotros tenemos infinidad de instintos, por ejemplo, para ponerle uno fácil, cuando vamos a una fiesta y miramos un pastel tan delicioso y alguien se descuida, lo va a probar y se está escondida. Eso es un instinto que realmente uno, si uno lo puede controlar con firmeza, uno puede obtenerse y así hay muchos instintos. No digamos los vicios que son instintos ya que están arraigados en la carne, que dicen, hay gente que dice no puede estar en un lugar si no se sale a fumar un cigarrito allá afuera. Ese es un instinto que realmente lo podemos dominar. Yo por muchos años, cuando no era cristiano, yo fumé mucho, me llegué a fumar dos cajetillas diarias y no podía dejar de fumar, pero era nada más un hábito. Pero el Señor en su misericordia me libró de todo eso y ahora le puedo decir que no necesita nada de eso para ser feliz. Es interesante que usted mencionaba del cigarro porque ahí se requiere dominio propio para poder dejarlo. Porque hay personas que dicen no, yo tengo dominio propio y se fuman del cigarro. Pero realmente si nosotros nos ponemos a ver un cigarrito ni siquiera es un es alguien animado sino que es un papel con tabaco lo domina al hombre. Entonces tenemos que ver eso muy importante. en Proverbios 25 28 dice ciudad abierta sin muros tal es el hombre que no tiene control de sí mismo. Este pasaje a mí me impactó demasiado porque está está comparando al hombre como una ciudad está comparando a aquella persona que no tiene dominio propio como una ciudad abierta. Es como por decir un país que no tiene frontera que no tiene aduanas está abierto puede entrar cualquiera es aquella persona que no tiene dominio propio yo decía por ejemplo al inicio de este programa hay tanta gente que tienen que pueden dominar la pelota había un jugador muy famoso en Europa verdad que era podía dominar la pelota pero no podía dominar su vicio siempre lo tenían que sacarlo de los bares allá en Europa o sea que el vicio lo dominaba y hay tanta gente yo veo por ejemplo doctores que cuelgan cuadros en la pared diplomas pero no pueden dominar su carácter tienen un matrimonio mal tienen hijos desobedientes no pueden tener ese control o sea que uno ellos podemos dominar una cosa pero nos falta dominar nuestro yo interno nos falta dominar nuestra actitud nuestro carácter nuestra forma de pensar exacto es importante que nosotros aprendamos a ejercitar el dominio propio porque es como cualquier cosa si usted la ejercita en su vida empieza a formar un carácter dentro de usted y a dominarse y a dominarse como cualquier buena atleta digamos un jugador de fútbol si quiere llegar a dominar bien la pelota se está día tras día en el campo de fútbol con la pelota va y patea todo el día y sigue jugando y llega hasta un momento que lo controla igualmente nosotros con nuestras emociones con nuestros deseos de la carne por ejemplo con nuestros deseos de los vicios digamos los que están envueltos en vicios que no pueden dejar de ir si no se toman una cervecita o algo así esas son cosas si usted tiene dominio propio puede hacerlo todo a un lado y entonces ahora nos ponemos a pensar que dice la biblia del dominio propio que dice la biblia del dominio propio aquí en gálatas 5, 22 y 23 lo pone claramente el apóstol Pablo que dice en cambio los frutos del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad felicidad humildad y dominio propio contra tales cosas no hay condenación o sea que el dominio propio es algo básico que nosotros tenemos que introducir dentro de nosotros mismos es interesante el dominio propio es un fruto del espíritu es un fruto del espíritu el dominio propio o sea una persona inconversa no puede tener dominio propio porque está esclavizado del pecado el pecado lo está dominando aunque cree aunque dice no yo soy libre yo domino todo lo que hago no es cierto el pecado te tiene dominado si eres hijo de Dios yo creo que tenemos que ejercer eso tenemos que sacar ese dominio porque a veces nosotros por falta de dominio propio es cuando caemos en pecado por falta de dominio propio es que a veces nos metemos en problemas por ejemplo el dominio propio es un control que Dios nos da esa facultad de poder controlar por ejemplo nuestro carácter hermano Juanito por ejemplo es esa a veces difícil controlar nuestro carácter cuando estamos bien encendidos ¿verdad? cuando uno ya está enojado y a veces se descontrola es ahí donde tienes que ejercer tu dominio propio y decir señor hoy sí hoy sí estoy bien encendido no del fuego del Espíritu Santo de un fuego extraño ¿verdad? de un fuego extraño entonces dice uno señor dame dominio propio para poder controlar porque cuando uno está muy enojado es capaz de decir un montón de tonterías un montón de cosas y después se arrepiente entonces ¿por qué no se arrepiente antes? ¿o por qué no ejerce ese dominio señor? ahorita sí siento que exploto pero dame ese dominio sujeto este coraje sujeto este enojo o sea que es es muy práctico eso de tener ese dominio propio dice que el dominio propio como leía usted en proverbios dice que es que el que no tiene dominio propio es como una ciudad sin defensa dice esta esta versión sin murallas entonces el dominio propio nos sirve para como para encerrar todas aquellas cosas que nos llevan a hacer algo indebido por ejemplo decía el hermano el control de la ira o del enojo es 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 difícil cuesta pero si uno lo ejercita y lo logra tratar de de desarraigar de su corazón uno es posible dominarlo porque cuantas veces nosotros vamos pasamos un mal día por ejemplo de trabajo nos regaña el jefe llegamos tarde se nos pincha la llanta el carro y un montón de cosas en el mismo día entonces ya al final del día usted está cargado ya su límite está entonces pierde el control pero uno debe tratar de no perderlo por eso a veces uno dice cuando uno está enojado debe respirar uno hondo unas dos tres veces y contar hasta cinco y ya le baja a uno la presión porque es cuestión de presión creo yo si es cuestión de exacto de tener ese ese dominio porque como sería un día salir con con un dominio propio pero así como como dice la palabra imagínense controlar sobre la hora de comer muchas veces nosotros no tenemos dominio sobre la hora de comer se nos a veces ya estamos llenos pero vemos que todavía hay un plato de comida que se que dan ganas de comer es ahí donde ejercer el dominio propio decir señor ya no ya no esto no es para mí stop pero muchas veces no aquí cabe todavía de todos modos voy al gym a veces ni va uno pero de todos modos no tuvo dominio propio muchas veces las enfermedades que tenemos es por falta de dominio propio por todo lo que comemos ni siquiera nosotros tenemos el control yo admiro mucha gente cuando hacen su dieta ¿verdad? hacen su dieta ellos dicen más en cuando llegan van a los discipulados dicen no esto no puedo comer estoy a dieta entonces se ve realmente esta persona ya está ejerciendo su dominio propio exacto sí es muy impresionante lo que dice aquí en primera de corintios 6 12 dice todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido voy a decir pero no dejaré que nada me domine aquí escribe el apóstol Pablo todo me está permitido yo lo puedo hacer todo pero no dejaré que ya que tengo la libertad de hacerlo las cosas malas me dominen es muy importante ese es dominio propio cuando usted sabe que las cosas están ahí y las puede hacer pero si usted es apartado para Dios usted dice no esto no me conviene no me edifica me aparto es muy interesante sí porque es que el apóstol Pablo bien claro lo dice no dejar que nada nos domine nosotros el señor nos dio ese dominio propio desde el inicio de la creación en Génesis 1 26 dijo y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza dice y ejerza dominio sobre en otras palabras dio el señor dio la autoridad te voy a dar todo esto y tú vas a ejercer dominio sobre todas estas cosas y que lo que hacemos nosotros nos metimos bajo el dominio de todo eso claro por por la caída de Adán ahora nos gobierna muchas cosas entonces yo creo que debe de cambiar eso Dios Jesucristo vino a cambiar esto nosotros tenemos que tener ese dominio tenemos que dominar las cosas dominar por ejemplo nuestras malas actitudes así como decía anteriormente dominar nuestro temperamento y eso yo creo que el señor está trabajando pero seriamente conmigo porque si hay momentos que dice siento que exploto pero uno ahí es donde tiene que ejercer porque el señor desde un principio nos ha dado ese dominio dice que ahorita que usted estaba tocando eso que el señor le dijo a Adán ten dominio sobre todos los animales es muy o sea que Dios nos otorgó el dominio sobre toda clase de animal no solo uno sino sobre toda clase y ahora en la actualidad yo veo hombres varones así muy fuertes que miran un ratol y se suben a una silla no tienen dominio de un ratoncito que no realmente es inofensivo un ratón es inofensivo que transmite enfermedades y todo eso bueno eso ya es otra cosa pero un ratoncito no le va a comer a uno un pie o una mano yo he visto hombres que miran un ratón y salen corriendo como que vieron a otra cosa peor y es un animalito yo digo cuando uno mira a un león pues uno si tiene que temblar porque hay que tener el respeto pero un ratoncito lo miran o una cucaracha he visto gente que sale viendo cuando miran cucarachas y eso es falta de dominio propio porque si uno se pone a analizar esos animalitos son inofensivos si y eso es lo que usted está diciendo yo creo que también ahí entra lo que es el temor tenemos que tener dominio propio sobre el miedo sobre el temor porque hay tanta gente que tiene miedo tiene miedo de hablar en público tienes que tener dominio propio para hablar en público hay gente que dice no yo no disipulo porque me da me da pánico pánico escénico dice de presentarme frente a la gente tú tienes que Dios te ha dado ese dominio propio ejerza ese dominio propio para que puedas desarrollarte hay tantas cosas que te tiene limitado por falta de ejercer tu dominio propio si nosotros ejerciéramos el dominio propio seríamos distintos sería distinto nuestra actitud nuestro comportamiento nuestro estilo de vida si nosotros tuviéramos ese dominio propio es interesante porque toda la gente que no tiene dominio propio alguien más lo domina hazte una pregunta por ejemplo el día de hoy quien te dominó el día de hoy que fue lo que te hizo dominar en donde fallaste el día de hoy en donde no ejerciste tu dominio propio en un pecado quizás en algo quizás que comiste que no debías haber comido quizás el doctor te dijo sabes que este va a ser tu alimento no tienes que comer tal cosa y nosotros por falta de dominio propio empezamos a comer cosas y luego terminamos otra vez al hospital tenemos que yo quiero ejercer ese dominio si tener disciplina de que si algo determinadamente se nos es por un médico prohibido tratar de no hacerlo yo sé que es difícil no le puedo decir que es fácil pero debe uno de tratar y acuérdese que la biblia dice el señor la biblia dice yo todo lo puedo en cristo que me fortalece si tenemos realmente a cristo en nuestro corazón y dependemos de cristo yo creo que el señor nos va a dar la fuerza porque el jamás nos va a dar algo que no podamos soportar o sea que tenemos que también aprender de la de la palabra de dios un poquito y podremos meditar en esas promesas que dios nos da dios jamás nos va a dar algo que no lo podamos soportar exacto entonces las pruebas vienen y es para que para que aprendamos a tener dominio sobre nosotros mismos y pongamos toda nuestra confianza y nuestra fe en las manos de cristo en romanos 6 14 dice porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros sobre vosotros dice pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia en otras palabras aquella persona que siempre está constantemente en pecado está constantemente a veces de repente escucha uno la persona esa persona cayó en pecado como que va caminando de repente cayó en pecado entonces esa persona no tiene dominio propio las tentaciones es una oportunidad para ejercer tu dominio propio te sale una tentación cuál es tu tentación tú que estás viendo la televisión cuál es tu tentación por ejemplo cuando te levantas qué es lo que te tienta más quizás quizás un pecado quizás pornografía quizás este textear con alguien que no es tu esposa cuál es tu tentación yo creo que es ahí donde tienes que decir no señor yo soy casado y tengo que tener dominio propio tengo que ejercer eso entonces hay cosas que hacemos y caemos en pecado y el pecado domina tu vida por no tener dominio propio exactamente aquí tengo un versículo que encontré en Gálatas 5 16 que el apóstol Pablo escribe dice así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa fíjese que tremendo que sea que Pablo nos advierte que vivamos en el espíritu que alimentemos nuestro espíritu de la palabra de Dios que es muy importante muchos dicen ah es que aburrido leer la biblia la biblia solo cuando voy a la iglesia no 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 tenemos que enriquecer nuestro espíritu para tener vivir en el espíritu así como dice aquí Pablo en Gálatas 5 16 no sigan los deseos de la naturaleza de la carne cuáles son esos deseos los que mencionaba mi hermano Jorgito posiblemente la pornografía o posiblemente la violencia póngase la violencia esos juegos que le quitan la cabeza y ahí está este contento feliz eso no le edifica al contrario le forma un hábito no bien fundado pues que se goza en la desgracia pero es muy importante vivir en el espíritu yo le invito a que trate de tratar de vivir en el espíritu para que como dice el apóstol Pablo los deseos de la naturaleza no nos dominen si solo viviendo en el espíritu porque si no estamos en el espíritu obviamente no tenemos ese dominio propio yo me ponía a pensar tanta gente que por falta de dominio propio no tienen un buen trabajo por falta de dominio propio no han crecido espiritualmente porque el dominio propio es como es como una fuerza como un arma que nos da para poder sobresalir entonces por ejemplo hasta hay gente estaba leyendo este pasaje 1 Corintios 7 9 dice pero si carecen de dominio propio casense que mejor es casarse que quemarse es interesante digo yo este pasaje quiere decir que hay personas que se casan por falta de dominio propio o sea que no necesariamente se casan por amor sino que porque no tienen dominio propio y no es que yo no aguanto estar solo esta soledad mejor yo me caso entonces yo creo que tiene que ver mucho si somos hijos de Dios tenemos que madurar y tenemos que ejercer el dominio propio Dios tiene a alguien especial para ti Dios tiene propósitos para ti Dios tiene tiene algo la Biblia dice en el profeta Jeremías planes de bien planes de bienestar un buen futuro Dios tiene para nosotros pero por falta de dominio propio nos adelantamos y hacemos cosas que después nos arrepentimos después uno señor ya ves llego en el pastor este pastor hoy si este tomé mal una mala decisión estoy me equivoqué ahora estoy en un fracaso porque porque no tuvo dominio propio al inicio yo creo que cada cosa que nosotros hagamos primero tenemos que pensar realmente y ejercer ese dominio propio para poder salir adelante con esto las tentaciones por ejemplo son una oportunidad para ejercer mi dominio propio si hay una tentación enfrente de ti Dios te está diciendo usa ese dominio propio que te he dado exactamente y es importante como le digo yo hice una pequeña lista la voy a leer así rápidamente de las cosas que uno debe evitar dice admitir tu responsabilidad dejar atrás el pasado saber reaccionar ante tus sentimientos debes creer que puedes cambiar tu vida puedes y pide si no lo puedes hacer pide consejería evita la tentación y la última que es la mejor es depende del poder de Jesucristo si exacto eso es así eso es como en resumen verdad eso está entonces el tenemos que tener el espíritu y el dominio propio el dominio propio es un espíritu en 2 Timoteo 1 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio la persona que no usa su dominio propio la Biblia dice que es cobarde entonces yo creo que tenemos que usar siempre el dominio propio porque Dios nos ha dado si eres hijo de Dios Dios te ha dado dominio propio así de que no hay excusa para poder decir no es que caí no Dios te dio dominio propio hay que ejercerlo y recibe muchos saludos bendiciones gracias por sintonizarnos aquí estamos una vez más bendiciones esperamos que nos escuche en la próxima bendiciones